En YouTube, en YouTube. ¡Ya la tienes! Sí. Mis estimadísimos amigos, pues mira, aquí tenemos un brother que venía con nosotros en el tren. A él lo acaban de bajar aquí atrás, pues. Anda bien prendido. ¡Qué golpazo se dio! Y ahí va por el segundo, mira. ¿Están tomados o están...? Andan bien tomadones. ¿Y qué toman aquí, eh? ¿Qué tipo de bebidas empleantes? ¿O alucinógenas? Es bueno. ¿Quién sabe qué tomarían? Porque ahorita lo vi en San Rafael. ¿Andaba bueno y sano? Pues tomo algo medio fuerte porque... ¡Que se moche para andar iguales!